Vuela un columpio vacío sobre mi cabeza Vuela por el cementerio de mi voluntad Sigo buscando a la niña que llora en tus fiestas Suenan campanas sin flor por mi funeral Mírame, con la estrella a colar a mis pies Vuelo a casa perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Mírame Vuela un columpio vacío rozando la arena Deja las huellas delante el caído al pasar Huellas que siempre me llevan a ti que dan penas Como la dosis de vida fugaz que me diste a probar Mírame, con la estrella a colar a mis pies Vuelo a casa perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Pienso en ti Cada vez que me alejo de mí Cada vez que prefiero morir Desde el día en el perfume Mírame, con la estrella a colar a mis pies Vuelo a casa perdida otra vez ¿Por qué no sé dejar de adorarte? Pienso en mí Cada vez que me miras así Se me cosen los labios a ti Y la luna me pinza los ojos Mírame Cada vez que te vas Pienso en ti Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así Cada vez que te vas Mírame